¡Suscríbete! ¿Dónde estás? Mi vida yo quiero estar contigo ¿Dónde vas? Me daña tu verdad Recuerda que yo fui El que nunca te falló Que me cuesta ver tu vida En la mía, en la mía Que transformas las verdades En mentiras, mentiras Sin más Mentiras Sin más Solo ahora busco encontrarme de nuevo Ya lo noto, yo puedo con esto Y ya comprendo toda tu falsedad Cariño, siento que mi mundo se derrumba Y el mío brillará El mío brillará ¿Dónde estés? Ya no lo quiero saber, mi vida ¿Dónde estés? Espero te vaya bien Y donde estés verás Que siempre me pensarás Que con un mundo tan hermoso está mi vida En mi vida Porque siento mucha pena En mi vida Mi vida sin ti Mi vida sin ti Mi vida sin ti Ya no lo quiero saber Ya no lo quiero saber, mi vida ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Que todo te vaya bien ¿Dónde estés? Y donde estés verás Y no te aparecerá ¿Dónde estés verás? Por donde está mi vida En mi vida Y en mi vida Porque ahora lo que siento Es mucha pena En tu vida Sin mí Tu vida sin mí Tu vida sin mí Y en mi vida Amén.